Estamos prácticamente con tiempo cumplido el trámite oriental. Única Radio Uruguaya que cuenta con 100 kWh potencia antena. Los demás, respetuosamente, son fuegos artificiales. Corner que va a tomar el club nacional. Amaga Franco Fagundes con otro compañero. Pide Suárez pisando la área chica, vino al centro, vino el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! La borda, la borda, saltó a lo Hugo de León. Impresionante, no es alto, pero salta como los de contra alto. Impresionante cabezazo, la pelota que hace justicia, la pelota que gol, la pelota que cubre los merecimientos del club nacional. Entró con bolio, entró en forma centellante, a media altura, frente a un estupefacto, corté el álbum, junto al vertical izquierdo. Vino al centro, había sido mucho, pero mucho más nacional. Saltó la borda, colgado del cielo, no hay nube. Si hubiera nube, estaría colgado de las nubes. Un cabezazo espectacular. La pelota, 80 kilómetros por hora, dejó parado a los 46 y fracciona. Al portero Kevin Darson, nadie de Peñarol tomó las precauciones del caso. Y si las tomaron, no fueron efectivos. Notable gol del Botija a la borda. Con justicia, con merecimiento. Que nadie se llame a sorpresa por la Copa Clausura. Pasó a ganar nacional. Un cabezazo de novela. Colgalo la borda, colgalo. Demoró demasiado el tanto de apertura del equipo tricolor. Abismal. La diferencia futbolística en la cancha. Se refleja la supremacía en la tabla también. El equipo tricolor lo había tenido a maltraer al conjunto mirasol. De errático planteo, mucho más. Lo único que le había faltado era la estocada final de pelota quieta. Lo venía tejiendo y tejiendo y tejiendo. Hasta que en la borda la manda al fondo de las piolas. Gana nacional. Un resultado que puede marcar el futuro del campeonato. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La serrista es oriental. En la radio. En la radio del Mundial. Y Bill. Qué mal que salía Ramos. La pelota rota. Se escapa la bol. Agua el que sin apuro. Va todo el puma. José Luis Rodríguez. Vino Rosín. Sipa. Genuina. Para el mejor vino. Y en tintra es más cómodo. Vino Rosín. Ya lo conocí. El agua. El plan Luis Suárez. Corllega. Tiró. Gol. Gol. De nacional. La colgó Luis Suárez. La colgó de zurda. Tiro esquinado. A 30. 32 metros. El porterápsol. La miró. Estaba para la fotografía. Enorme. El disparo es suave. La clavó con una daga. En la parte superior. Del vertical derecho. Nacional netamente superior. Por momento Peñarol va apureado. Su técnico que no hace cambio. Que hace una media cancha realmente. Poco creíble para este partido. Pero el mérito. Pero el mérito es de nacional. Pero el mérito es de nacional. Los jugadores decisivos los tiene nacional. Los desnivelantes los tiene nacional. Un tiro realmente espectacular. Un gol inolvidable. Un gol para pintarlo. Un gol para recordarlo. Un gol que tendrán los integrantes del pueblo tricolor. Para festejarlo uno y mil veces. Créanme. Un zurdazo inapelable. Créanme. Que el destino era inexorable. Créanme. Que Dazor tuvo un escozor tremendo. Créanme. Que el gol fue fantástico al ángulo superior derecho. Propio de esas genialidades. Del mejor delantero uruguayo. De la historia. O por lo menos de décadas. Ha sido impresionante. La definición de Luis Suárez. A los cinco minutos. Está bien que lo grite Suárez. Está bien que lo festeje el paroxismo. Llegando a la exaltación máxima. El hincha nacional. Que tanto lo mimó. Que tanto lo protegió. Que tanto lo quiso. Que tanto le pidió que volviera. Algunos meses. A nuestro país. Un golazo de Suárez. Propio. Repito. De los mejores jugadores que hemos ratado en nuestra vida. De uno de los mejores delanteros. O el mejor que hemos ratado en nuestra vida. Relatamos. Este gol de Suárez. Notable. Genial. Cuando transcurrían prácticamente siete minutos a complementaria. No pueden con Suárez. Ahora lo golpea da Silveira. Nacional gana dos a cero. Colgalo Suárez. ¡Colgalo! ¡Colgalo! La frutilla en la torta. La fiesta no sería completa para Nacional. Si no venía el gol de Luis Suárez. El amor mutuo. Que ahora también llega a lo más alto. De Gran Parque Central. Para el delirio de todo Nacional. Le damos golpes de gracia. En el cierre del primer tiempo. Y el amanecer. De la etapa complementaria. Un verdadero golazo. Un solo equipo en la cancha. Y para colmo. Ramos reacciona tarde. Mal armado el equipo. No llegaron los cambios. Nacional lo arrolló. Con la pelota. Desde el juego. Y la magnificencia del salteño. De salta, salta, salta. Luis Suárez. Nacional pisa firme. En el clásico. Y en el campeonato uruguayo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. En el campeonato uruguayo. La sedista es oriental. En la radio. Con la exhibición del amor. En la radio del mundial. Recién problemas. Si Adelante escuchó. Pasan hinchas de la tercera aeropuente. Alaterio García. Atención con eso. Pero también estoy viendo que. Como que los están controlando. Los guardias. Y hay efectivo policial. Cerca de la hinchada de Peñarol. Me parece que se están tomando alguna providencia del caso. Ha vuelto la pelota a la Quintana. Figura nominal. Deriva para Bentancur. Bentancur para Cristóforo. Cristóforo para el botín de los aros. Al ataque Peñarol. Que está perdido a cero. La pelota abierta para Méndez. Méndez se va marcando. Allá. Levanta un centro. Se va marcando. Debole de cabeza. Gran esfuerzo. Es con él. Ha vuelto la pelota a Quintana. Que está algo sentido. La pelota para el Puma. El Puma que levanta al centro. Bajó en la mitad de la cancha. Cristóforo que recién entró al campo de juego. Se adelanta Cristóforo. 16 minutos. De este segundo tiempo. La pelota para Bentancur. Colocan con Ramos. Ramos a Bentancur. Bentancur para Lozano. Busca el hueco. Se para. Amaga el tiro. Colocó al medio. Tira Méndez. Palo. Gol. Gol. De Peñarol. Méndez. Kevin Méndez. Cacheteó la pelota. No está firme. No está bien físicamente. Coelho. Está dando ventajas ahí. Nacional. Qué bien que le pega a Kevin Méndez. La pelota besó. La parte interior del poste izquierdo. Luego entró. Y Peñarol queda vapuleado. Después de los cambios. Queda partido. Queda un gol. Nacional gana 2 a 1. Gran definición de Kevin Méndez. Se pone un ingrediente extra al partido clásico. Y esto evidencia que esta constitución del once de Peñarol. Podía ser mucho más competitiva. Que el equipo que eligió para el arranque del juego. Leo Ramos. Y para el inicio del segundo tiempo. Una buena combinación. Y una definición perfecta de Kevin Méndez. Cuando el clima en las tribunas. Estaba enredecido. Cuando Nacional se había descansado en la ventaja. Aprovecha Peñarol. Y le pone otro condimento al clásico del domingo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La sed de este son y está en la radio. Con el máximo que la tango. En la radio del mundial. Levanta la plata para Suárez. La batuando Felipe Carvalho. Carvalho para Fagundes. Fagundes para Suárez. Para Carvalho. Hay un golpe de taco. Estreza no sale. Insiste Estreza. Nunca baja los brazos. La pelea. La gana. Acandio tiró. Viene gol. El nacional colgado. Cándido colgado. Jamás bajo los brazos. Teresa. Ustedes saben. Lo digo hasta el hartazgo. Generalmente viene mal. O muy mal. O pésimo. Pero tiene una voluntad de hierro. Tiene una perseverancia genial. Que realmente contagia. Entusiasma a los compañeros. Parece una pelota perdida. Teresa no la dio. No se enloqueció. Disculpe el término. No fue un loquito cualquiera. Acandio. La buscó. Se perfiló. La cachetió cuando encontró el hueco. La pelota besó. La parte interna del Botina. Allá. El palo izquierdo. Y entró dejando sin asunto a Dorson. Nacional 3. Peñal 1. Habrá como 9. De descuento. El gol anotado por Cándido. A los 30 minutos. Mérito enorme para Cándido. Y mérito enorme para quienes pidieron a Cándido. No tanto como lateral. Sino como carrilero. Como hombre versátil. Como hombre que subiera. Como hombre que fuera protagonista. En asistencia. En tiro al arco. Esa gente conceptualmente no falló. Y Cándido a esa gente mucho menos. Nacional 3. Peñal 1. Gran definición de Camilo Cándido. Las cosas nuevamente están en su lugar. Por la supremacía colectiva e individual de Nacional. Por encima del esfuerzo de Peñalol. Uno o dos escalones por arriba. Está el elenco de respeto futbolísticamente. Con rebeldía. Con empuje. Intentó ponerse a partido. Pero Nacional juega más. Y contra eso no hay con qué darle. Por el juego. Un gol y una definición notable. Al cabo de una jugada de alta escuela. Una verdadera y exquisita definición de Cándido. Y eso. Que la hizo con la de palo. Habital. Hacemos la vida más fácil. La sede es de Sonia Estal. En la radio. Con el cibón de la Tango. En la radio del Mundial. Que ya cuenta con tarjeta de marido. La Silveira coloca la pelota con Aguilar. Y en el centro cargó Bentancur. Despeja la saga. Tiene el tiro rojo y potente en bolsa. Se queda con la pelota. Roger va a reponer el método Nacional. Y usted le reponga su repuesto original. En Chaguarón. Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet. Los próximos partidos. Dos grandes. Adelante Matías. Anuncia para todo el país. Anuncia WSG. Sistema constructivo. Leviano. Esto mundo construye. Nacional Plaza. El sábado a las 18 en el estadio. Peñarol. Rentistas. El domingo a las 6 de la tarde. En el campeón del signo. Nacional gana 3 a 1 en su cancha. Cerca de 30.000 espectadores. Ha vuelto a pelota. Pero el mal rack. Despeja Carvalho. Gran figura. La pelota para Zabala. Zabala entró hace poco rato. Mirá que pasa esa bala. Zabala para Junela. Al colombiano. Es imposible que haga un gol. Es imposible que el colombiano haga un gol. Sus compañeros hacen todo lo que pueden. Él destroza todo. No por voluntad propia. Por supuesto. Por falta de jerarquía. Por falta de pericia. Porque tiene la autoestima tremendamente baja. En el sótano. Diría yo. Estaba el cuarto gol de Nacional, Carlos. Qué malo raro, Máximo. Que siendo zurdo se perfila mal. Y termina el partido. Ganó Nacional por la Copa. Clausura. Régimen del campeonato uruguayo. 55 minutos. 58 segundos. Tremolar de banderas. Gritos ensordecedores. De Nacional nomás. Lobos al viento. Muchos que sacan los pañuelos. Como en otra hora. Los guardias de seguridad que tratan de controlar lo máximo posible. Se saludan hasta ahora en forma cordial. Y si no es cordial. En forma respetuosa. Los jugadores de Nacional y Peñarol. Ha ganado con total justicia. En forma totalmente inexorable. El club nacional. Que llegaba mucho mejor al clásico. Abrió la cuenta con un cabezazo genial a la borda. A los 46. En el segundo tiempo a Suárez. Hizo un gol de novena. Un tiro ajinado al ángulo superior derecho. Del portero Dapson. Méndez. Decretó el descuento. A los 16 minutos. Curiosamente. A los 2. Fue retirado. Podía ser un estímulo para Méndez. Pero retiró el técnico Ramos. Y Cándido. Uno de los mejores exponentes. Como carrilero. Rinde un disparate en nuestra liga. Y a 14 en el final. Decretó el tercer tanto Nacional. Victoria. Absolutamente inapelable. Del club nacional de fútbol. Nacional. Tiene jugadores decisivos. Que no los tiene Peñarol. Nacional. Tiene un juego armónico. Para nuestra liga. Automatizado. Armónico. Preparado. Trabajado. Trabajado. Que no lo tiene Peñarol. Nacional. Tiene en el banco. Jugadores de determinada talla y jerarquía. Que no los tiene en el banco. Peñarol. Nacional. Ha tenido una gerencia deportiva. Estable. Que previene cosas de futuro. Cosa que no tiene Peñarol. Con una agencia. Una gerencia deportiva totalmente errática. Y la verdad. Que respeto. Mérito al ganador. Lo primero. Mérito al ganador. Al ganador inapelable. A Nacional. Que va a festejar allá sobre la cabecera. Porte. Mientras ya se retiró Peñarol. Mérito. Para el técnico. Respeto. Los hace correr. Los hace jugar. Hay cambios de sistema. Incluso en el propio partido. Generalmente los cambios son buenos. Errores tremendos en el técnico Peñarol. Errores de constitución. Errores en la salida de Kevin Mendes. Que anotó el gol que puso a Peñarol. Sin justicia. Sin merecimiento. Pero puso a partido. Y lo sacó. Cuando el Botija Méndez. Que había jugado en forma lagunera. Disculpen el término. Bueno, pero había hecho el gol. Podía tener el acicate. El viento a favor. El impulso. De lograr justamente el descuento. Ha ganado Nacional. Y encima. Con un golazo de Luis Suárez. Cuántos tiros. Cuántos abuelos. Cuántos padres. Cuántos hermanos mayores. Que han traído. A sus nietos. A sus sobrinos. A sus hijos. A sus ahijados. Estarán disfrutando. Y podrán recordar. Por todos los tiempos. Aquel día del clásico. En el Gran Parque Central. ¿Te acordás? ¿Te llevé? Bien. Vimos juntos el golazo de Suárez. Y si el tiempo pasa. Esos mismos nietos. Sobrinos. Los hijos. Contarán. Pensar que mi tío. Mi tutor. Mi padrino. Mi viejo. Mi tata. Me llevaron al estadio. Y vi un golazo. En un clásico. De Luis Suárez. Hay jornadas. Que quedan para historia. Esta jornada. No queda para historia. Ni para el campeonato uruguayo. Ni para la copa clausura. Si son puntos decisivos. Esto queda. En la historia grande. De las emociones. Para el pueblo nacional. Y está bien que lo festeje. Y no se olviden. Del presidente Fuente. No se olviden. Del presidente Fuente. Muchísimo que ver. Pero muchísimo. En todos los aspectos. Para que Suárez. Hoy sea. Nuevamente figura. En su perruño. En su casa. En el Gran Parque Central. Jornada inolvidable. Para algunas generaciones. De tricolores. En el Gran Parque Central. Ganó nacional. Peñarol. Está en el sótano. Y bueno. En Peñarol. Algún día. Hablarán en serio. Los gerentes deportivos. Tomará su responsabilidad. Que la va a tomar. La va a tomar Ramos. No dudo. Dirá también lo suyo. Y los jugadores Peñarol. Tendrán que hacer la autocrítica. Que están pasando. Por un momento. Espantoso. Muy buena victoria nacional. Muy buena. Sin dos lecturas. Los mejores de este partido. Y los mejores del campeonato. Y metemos lonjas y lonjas y lonjas. ¿Cómo está el pueblo tricolor? Dale, Barla. Seguro. Muy seguro. No se le escapa nada. Seguro para todo el país. Barla. Barla. Seguro con Pachala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Barla. Barla. Ya vamos. En la previa. Que era previsible. Porque las cartas estaban sobre la mesa. Acá no hay misterio. Yo sé que en un partido. Se pueden achicar las diferencias. Si el técnico tiene la capacidad. Si tiene el plantel. Si tiene las bondades. En sus jugadores. De lograr. Limitar en alguna medida. Las virtudes del rival. Pero ya el equipo. Que ponía en cancha Ramos. No aventuraba. Un equilibrio. Sino el desbalance iba a estar. En la medida que Nacional mantuviera la constante en su juego. El ritmo. La velocidad. La intensidad. Y el nivel. Futbolístico colectivo individual. Y Nacional venía en alza. Y el triunfo. La verdad que se marcó del comienzo del partido. El primer tanto demoró demasiado. Pero llegó el momento justo. Antes del descanso. Y el segundo gol. El arranque. La etapa complementaria. Lo que dio para mí el golpe de knockout. Más allá. De la reacción de Peñarol. De ese gol de Kevin Méndez. Que insólitamente. Ramos lo saca. Peñarol. Que atraviesa una sequía enorme. Que juega así nueve. Que juega así nueve. Un jugador que anota. Lo saca Ramos. Los cambios de Ramos. Llegaron. Después del segundo gol. Anotado por Luis Suárez. Nacional lo ganó. Y si me apuran. Más allá que después hubo. Alguna oportunidad para descontar de Peñarol. Una tajada notable. De Sergio Rochete. Un golero mundialista. La verdad que la ventaja. Hasta en el juego. Fue más. Del 3 a 1. Con el que terminó. El partido clásico. Insisto. Nacional lo gana. De punta. A punta. El partido clásico. Pero no lo gana hoy. No lo gana hoy. Nacional el clásico. Lo gana. En la conformación del plantel. En el periodo de pases. En traer a Luis Suárez. Cuando Peñarol. Se jactó que iba a traer 9 de impacto. Y terminó contratando a Rivero. Dejado libre el Montejo Wanders. Lo gana. Desde la conformación de respeto. De que los jugadores van a jugar. Si están aptos para hacerlo. Que deben tener dinámica. Velocidad. Agilidad. Más allá de la cédula de identidad. Porque en este Nacional. Yo no me olvido. Cuando respeto todavía. Estaba en etapa de conocimiento. De construcción. Que se dijo. Por la cátedra. De que respeto. Estaba cometiendo un error grave. Porque jugaba sin referentes. Y respeto mantuvo. Filosofía de juego. Identidad. Y los referentes estuvieron desde el juego. Porque a lo macho. A lo macho no se gana. Se gana. En la rebeldía. La personalidad. Con la pelota. Desde el juego. Los guapos. Se ven en la cancha. Los referentes. No están. En la cédula. No. Los referentes están. En la actitud. En la profesionalización. En el rigor profesional. En la actitud futbolística. Y física. Y acá en Peñarol. Jugaron jugadores que ya no están. En condiciones. Como para marcar el rumbo. Si complementar. Si ser. Un complemento. Un aporte. Un apoyo. En determinados momentos. De los partidos. Lo gana en el periodo de pases. Lo gana en la humildad. De Sebastián Taramajo. Nada de arrogancia. Nada de arrogancia. De trabajar silenciosamente. De Fuentes. Que recogió el guante. Y agachó la cabeza. Perfil bajo. Como lo caracteriza. Un laborioso. Un tipo serio. Equilibrado. Que fue. Se tomó el avión. Habló con Suárez. Lo convenció. Se habrá embretado. No. El salteño. Bueno. Él sabrá. La cuestión es que la historia termina. Con Suárez. Que sigue evolucionando. Físicamente. Eso redunda. En su capacidad. Que es indiscutida. Y hoy anota. Un golazo. Que queda grabado en la memoria. De todos los hinchas de Nacional. Gana muy bien el equipo tricolor. No hay nada. Pero nada que reprocharle. A este triunfo. Que además. A Peñarol. Lo saca del campeonato. Para mí hoy. A riesgo de equivocarme. Con 10 puntos de ventaja. En la tabla anual. Sobre un Liverpool opaco. Para mí hoy Nacional. Aún cuando quedan. 9 fechas por delante. Se aseguró. Al menos el primer puesto. En la tabla anual del campeonato uruguayo. Peñarol queda. Lejísimo. De clausura. Y además. Comprometido. En su clasificación. Que habrá que ver si la logra o no. Para la Copa Libertadores de América. Esto es trabajo. Esto es seriedad. Esto es ser un tipo programado. Que ve el futuro. Y que no la inmediatez. Sino que trabaja. Y hablo de Taramaco. De Fuentes. Que han sido mucho más. Mucho más. Que Rubio. Y que Ben Guetchea. Y Ramos. Que tampoco llegó con las luces. Encendidas. Hay que tener en cuenta. Que si bien era un técnico. En su momento. Que marcó. En clásico. Supremacía. Los antecedentes más recientes. Con un plantel. Que él no armó. Que no tiene grandes figuras. Salvo Lozano. Que tampoco anduvo. En la jornada de hoy. Leo Ramos. Bajó con Danubio. Y se fue de Danubio. Y llegó Fossati. Porque el equipo estaba. Muy embretado. Para lograr el retorno. A primera división. Es decir. Que los antecedentes. Más allá. De los momentos de Ramos. No era el mejor momento. Pero tampoco puede hacer magia. Para mí Ramos. Se equivoca en el planteo. Se equivoca en los cambios. Pero la realidad. Estuvo expuesta en la cancha. Lo ganó. Con autoridad. Autoridad nacional. En el Gran Parque Central.